¿Qué tal mis inmortales? Sean bienvenidos a este nuevo video, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y me da muchísimo gusto saludarlos. Vimos una pelea de Germán Charlo en frente de Juanito Montiel y también de Isaac el Pitbull Cruz en frente de Francisco el bandido Vargas, pero antes de platicar y entrar en tema les pido de su apoyo para que le den un me gusta, un like al video, que se suscriban y también activen la campana de notificaciones y por qué no que lo compartan, si les gustó compártanlo por favor. Quiero irme con la pelea costelar. Isaac Pitbull Cruz venció a Francisco bandido Vargas en una pelea en donde en el round número diez el bandido recibe un cabezazo, un cabezazo en dos ocasiones que se la receta el Pitbull Cruz y el referee en el primer cabezazo no hace nada, dice continúen, pero después, segundos después el Pitbull Cruz le vuelve a dar otro cabezazo, el bandido Vargas se agacha, se aleja y se lo lleva el referee a revisión con el doctor y era un tajo, una cortada impresionante, impresionante, otro ojo arriba del ojo derecho y eso me molestó mucho porque el bandido Vargas es cierto, era una pelea muy complicada, una pelea muy difícil, se veía complicado que ganara, parecía que se iban a ir a las tarjetas, estaba aguantando bien, él también le lastimó a el Pitbull Cruz, en algún momento le metió las manos y aguantó también estoico, sin embargo, hay que decir algo antes de irnos a ese tema de la cortada, el Pitbull Cruz salió fiel a su estilo, presionándose desde un principio, no hubo round estudio, hacia enfrente tirando derechas, izquierdas, donde cayeran uppercut, cruzados, volados al cuerpo, al rostro, ustedes conocen al Pitbull Cruz, pero estuvo siempre yendo con la cabeza hacia enfrente, tirando cabezazos prácticamente y el referee en ningún momento le paró la pelea y dijo a ver, te voy a quitar un punto o algo, al referee le temblaron los tanates, le dio miedo no sé por qué quitarle uno o dos puntos al Pitbull Cruz, cuando el Pitbull Cruz estuvo muy marrano, muy cochino, metiendo la cabeza, de hecho, si no mal recuerdo, en el round número 7, por ahí también, cuando el bandido Vargas estaba controlando ese round y golpeando, le tiró dos golpes a las zonas íntimas al bandido Vargas, tratando obviamente, yo creo, de descontrolar a un bandido Vargas que estaba concentrado, golpeando, dominando ese round, así que eso a mí me molestó mucho, porque realmente es el, creo que no tiene por qué hacer eso Isaac, el Pitbull Cruz, es un boxeador joven, fuerte, que aguanta pegada, que golpea muy duro, es cierto, es un boxeador que vimos con una técnica deficiente, un tirapiedra como tal, fue lo que vimos en esta pelea. El bandido Vargas, más maduro, ya no tanto al intercambio, por momentos se paraba, se daban ahí el encontronazo en el infight, me gustaba mucho el intercambio que había, la mayor parte siempre se la llevó, la peor parte más bien siempre se la llevó el bandido Vargas, por ahí creo que tenía como dos, tres rounds a su favor de los diez que llevaban, bueno, de los nueve, porque en el diez se paró el combate, sin embargo, en el round número diez, como mencioné, ahí está la imagen, imagínense ese tajo, fue una cortada impresionante en el párpado, y creo que el referee debió de haber quitadole puntos a el Pitbull Cruz, en el diez, como ya les dije, en el primer cabezazo, el bandido Vargas se queja, pero el referee deja que continúe, y ya en el segundo cabezazo que le da Pitbull Cruz, ya es cuando él se inclina, y el referee le hace caso, lo revisa, y vimos que era un tajo impresionante, y lo peor de todo, no solamente fue la ineptitud del referee, sino también la ineptitud de ese doctor mediocre que ustedes están viendo, que no sé cómo carajo se llama, le dio el visto bueno para que continuara el bandido Vargas, le limpió y todo, pero dijo, puede continuar, el bandido Vargas es un guerrero azteca, es mexicano, nunca se iba a rajar, le dieron el visto bueno, yo sigo peleando, se reanudan las acciones, y por ahí como que se resbala, y le dan también un golpe de izquierda a nuevamente Isaac Cruz en el ojo, y eso lo descontroló, lo desestambaleó, y se fue a la lona, realmente no fue un golpe que lo haya lastimado, pero por la herida que ya tenía, bueno, el referee le hace el conteo, se levanta el bandido Vargas, y quieren reanudar las acciones, pero su esquina, y yo lo dije en la narración, la esquina, si el doctor inepto, y el referee también, la esquina debe de parar ese combate, no puede seguir, no puede continuar el bandido Vargas, y sí, nos escuchó la esquina, lanzaron ahí, pararon la pelea, no más, lanzaron la toalla, y bueno, pierde el bandido Vargas en frente de Isaac el Pitbull Cruz, a mí sí me molestó mucho, yo conozco al Pitbull Cruz, he visto sus peleas, pero realmente en esta ocasión se me hizo un boxeador muy marrano, muy cochino, porque él sabía que iba hacia el frente, y que lastimaba y golpeaba con la cabeza, y no lo hizo una o dos veces, yo creo que unas 10, 12 veces fácil, golpeó con la cabeza al bandido Vargas, y el referee, no sé si lo veía como no intencional, pero para mí eso es intencional, o sea, tú te das cuenta que estás golpeando, y muchas veces tiró golpes y se fue primero con la cabeza para golpear al bandido Vargas, y qué les digo de golpear, ensuciar la pelea también, tirándole en las partes bajas, no me gustó esa parte del Pitbull Cruz, creo que es un boxeador que no tiene por qué hacer esas cosas, que mejore su técnica, y que no tire bombazos nada más por tirar, el bandido Vargas ya es un boxeador ya veteranón, y que quiso hacerlo mejor, metió las manos, pero yo creo que aún así no le iba a alcanzar la pelea, en frente de un boxeador más fuerte, más joven, y por ahí todavía un poquito más rápido, ligeramente no mucho, pero más rápido que él. Al final, así se termina este combate, yo no sé qué piensen ustedes, mis inmortales, quiero que me digan, dejen sus comentarios, si ustedes están de acuerdo conmigo, o tal vez yo estoy exagerando lo que vi, pero eso fue mi apreciación, y ese es mi punto de vista. No lo marcó el referee, en ningún momento le llamó la atención, y bueno, qué les puedo decir de esto que ya les conté, de la cortada y del doctor, la verdad es que me molestó demasiado esa situación, y no porque sea mexicano el bandido Vargas, la verdad es que hubiera sido cualquier otro boxeador también estaría absolutamente molesto, pero bueno, felicidades para el Pitbull Cruz, que dice que quiere ahora a Teofimo López o a Jerbonta el Tanque Davis, yo creo que no tiene absolutamente nada que hacer con ninguno de los dos, no está listo para ellos, la verdad es que ellos son fuertes, mucha técnica, muy inteligentes, y creo que al Pitbull Cruz les hace falta más inteligencia, y es un tirapiedras, han ganado muchos boxeadores siendo tirapiedras y siendo campeones del mundo, pero en frente de Teofimo y de Jerbonta Davis creo yo que no está listo, así que dejen sus comentarios y díganme qué piensan sobre eso, y ahora vámonos, vámonos con la pelea principal, la pelea principal fue de Germán Charlos y uno de los gemelos que expuso su cinturón de peso medio, las 160 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, en frente de un mexicano de Juan Macías Montiel, Juanito Montiel, de la dinastía de los Montiel, de hecho en su esquina, ahí estuvieron todos los cochulas, ahí estuvieron los cochulitos Montiel, ahí en su esquina, su abuelo, sus tíos, la verdad es que estaban muy contentos, fue una oportunidad que le dieron, fue emergente, hasta donde sabemos parecía que no iba en óptimas condiciones, él lo dijo, me avisaron con muy poco tiempo de anticipación, pero yo creí estar listo y acepté la pelea, así que no iba tal vez al 100%, sin embargo, se vino a dar un espectáculo que a mí me gustó, me agradó, Germán Charlos defendió con éxito su título, es cierto, y bueno, los jueces dieron tarjetas porque se fueron a la decisión, no pudo Germán Charlos noquear a Juanito Montiel y dieron 118-109, 119-109 y 120-108 a favor de un campeón invicto, Germán Charlo que se queda con 32 triunfos, 22 knockouts y Juanito Montiel, bueno, 22 derrotas, 5 descalabros y de los cuales esos 22 knockouts, perdón, y dos empates, ya estaba diciendo que tenía más knockouts por ahí. Entonces, Juanito Montiel, es cierto, pierde Juanito Montiel, pero él era el underdog, él venía así muy abajo en las apuestas, que de hecho las apuestas marcaban que iba a perder antes del cuarto round en frente de Germán Charlo, prácticamente un bulto al que le iba a ganar Charlo, sin embargo, en los primeros rounds, en la primera mitad del combate, Charlo dominó, más bien siempre dominó, pero en la primera mitad Juanito Montiel no se veía por dónde, no tiraba muchos golpes, es cierto, trae buena defensiva y lo vimos en el primer y segundo round, que lo hizo muy bien, sin tirar golpes se defendió muy bien, aunque Charlo estuvo presionando siempre. A partir del séptimo, Juanito Montiel cambió el chip, empezó a meter mucho la izquierda, de hecho, el pómulo derecho de Germán Charlo terminó completamente inflamado y lacerado, porque Juanito Montiel estuvo metiendo la derecha no solamente al cuerpo, sino también al rostro, en forma de cruzado, de uppercut y lastimó por momentos a Charlo, sí, lo lastimó, nosotros teníamos la ilusión de que Juanito siguiera presionando y tal vez ahí por ahí encontrar un knockout o un derribo por lo menos hacia Germán Charlo que se veía muy fuerte, muy imponente, pero al final Juanito Montiel fue modificando, fue buscando y fue metiéndole las manos al campeón y me gustó mucho lo que vi de Juanito Montiel, un boxador que nunca había tenido una oportunidad con un boxador de elite como Charlo, que no venía como lo dijo, me hubiera gustado más tiempo de preparación, pero yo creo que ya sí estaba listo y por eso tomé la pelea y estoy confiado en que puedo hacer un buen papel, ¿no? Y no tuve mucho tiempo, me avisaron rápido. Un boxador así emergente y dando una pelea de este tipo, creo que está bien, tal vez hubiéramos esperado más, pero me gustó lo que vi de Juanito Montiel y del otro lado, y lo felicito por eso antes que nada, felicitarlo por el gran trabajo que hizo, porque nunca se rajó, porque es cierto lo pusieron mal, tambaleante, creíamos que se iba a ir a la lona, que lo iban a fulminar, pero aguantó estoico, fuerte, soportó todo lo que le mandó Germán Charlo. Sin embargo, del otro lado vimos a un Germán Charlo que dominó, sí dominó, los primeros rounds se vio muy fuerte, pero conforme Juanito Montiel le metió las manos, se empezó a ver disminuido, ya no tiraba con tanta frecuencia, se veía lastimado, le dolían los ganchos al hígado, por momentos retrocedía, hasta se llegó a amarrar en dos, tres ocasiones cuando Juanito Montiel lo conectó y lo cimbraron, sí es cierto, cimbraron a Germán Charlo, el que me diga que no, vio la pelea de espalda, sembraron a Germán Charlo, lo tocaron y le dolió, ¿cómo carajos que no? Le dolió, y de hecho cuando conectó en algunas ocasiones Montiel con la izquierda, Germán Charlo hacía muecas y movía la cabeza de que no le dolió, y es ahí cuando sabes que le duele a un boxeador, cuando dice que no pasa nada, no es cierto, eso es mentira, le dolió y lo está haciendo para verse bien, para decir estoy bien, estoy entero, no me hacen daño tus golpes, pero veíamos cómo retrocedía también, cómo dejaba de tirar golpes, y de hecho en el último round, el 12, se dedicó a sobrevivir, a correr, no quería tener a Juanito Montiel en frente, estuvo trabajando el contragolpe ahí, retrocediendo contragolpe y defendiéndose, eso es lo que estuvo haciendo Germán Charlo en el round número 12, ya no se quiso parar a intercambiar golpes con Juanito Montiel, entonces, creo yo que este Germán Charlo que vimos en los primeros rounds, le podría dar pelea a un Saúl Canelo Álvarez, pero de eso a vencerlo, lo dudo mucho, Germán Charlo dijo y felicitó a Juanito Montiel, porque no pudo noquearlo, no pudo vencerlo, era más duro de lo que esperaba, de lo que todos ellos esperaban, y dijo que al final él quiere seguir en la 160, y quiere a Saúl Canelo Álvarez, y que quiere agrenar el Triple Eagle Love, quien dice él, que él es un boxeador joven, fuerte, invicto, y que quiere a Canelo y que quiere a Triple G, sin embargo, para Triple G podría ser, ya que Triple G ya es un boxeador veterano, no sabemos que tanto resista, a pesar de que se mantiene y que sigue trabajando muy duro, pero yo creo que tiene más posibilidades con Gennady Golovkin, aunque quien sabe, tendríamos que verlo, puede ser una pelea muy pareja, muy cerrada, no creo que pueda noquear, si no pudo noquear a Juanito Montiel, no creo que pueda noquear a Golovkin, que también aguanta muchísimos golpes, y lo hemos visto en frente de Saúl Canelo Álvarez, en frente de un Daniel Jacobs, entonces, es una pelea que me gusta, que es muy atractiva, y en frente de Canelo creo que no tiene absolutamente nada que hacer, Jemar Charlo, si es que no mejora, en los primeros rounds en frente de Juanito Montiel, insisto, lo vi muy bien, pero después se desinfló conforme Juanito Montiel le fue metiendo las manos, así que, pues mis inmortales, déjenme su opinión, díganme qué piensan respecto a esto que acabamos de platicar, ¿creen ustedes que Charlo tenga oportunidad con Triple G o con Saúl Canelo Álvarez?, o sea, él los quiere, pues a ver si sí se le hace, y del otro lado, ¿creen que tenga oportunidad Isaac, el Pitbull Cruz en frente de Teófimo López o de Gerbonta Davis?, bueno, pues se los dejo de tarea, dejen sus comentarios, díganos qué piensan de eso, y pues esto fue lo más relevante en esta cartelera, así que, ahí está toda la información, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, quiero ahí que me apoyen dándole, más bien que sigan ahí nuestras redes sociales, que aquí le den like, me gusta, que lo compartan, que se suscriban, bienvenidos a esta familia Vox Inmortales, bueno, no me queda más que decirles que mi nombre es Adelfo Jarkin, yo me despido, nos vemos o nos escuchamos. en el siguiente vídeo, hasta luego.